9.35 de la noche, estamos de regreso aquí en Suma Electoral, en vivo, y la biografía no autorizada de hoy no podía ser más oportuna porque es la del candidato por patria justa, Rolando Araya, quien con la inscripción de su candidatura a la vicepresidencia acaba de dinamitar literalmente a una de las figuras de este proceso electoral. Rolando Araya colocó como candidata a la segunda vicepresidencia de su partido Costa Rica Justa a la periodista Ana Lupita Mora, quien es cuñada del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado. Esta relación de parentesco forzó políticamente la renuncia del presidente del Tribunal Supremo. La llegada de Rolando Araya a la fórmula presidencial de este partido patria justa, además, se dio a último momento tras su pelea con el candidato presidencial de liberación y en circunstancias que le invitamos a ver cuánto hubo de cálculo en la decisión de Araya, a quién o a quienes favorece este nuevo escenario político que nació hoy. Todo eso lo vamos a analizar en unos minutos. Realmente, en política, lo más imprevisible es ahora lo más probable. Vamos a la biografía no autorizada que preparamos sobre Rolando Araya. Adelante. Nombre Rolando Araya Monge. Edad 74 años. Candidato a presidente y diputado por San José. Partido Costa Rica Justa. Profesión ingeniero químico. Trayectoria política. Ejecutivo municipal. Ministro de Transportes. Secretario general del Partido de Liberación Nacional. Candidato a presidente y candidato a diputado. Rolando Araya Monge es parte de una de las familias tradicionales del Partido Liberación Nacional. Su padre, Fabio Araya, fue diputado en dos periodos. Su tío fue el expresidente Luis Alberto Monge y su hermano, Johnny, fue candidato presidencial y sempiterno alcalde de San José. Una de las características fundamentales de Rolando Araya es que ha estado en política desde siempre. La política es parte de su ADN. La otra impronta que ha persistido a través de las décadas es su volatilidad partidaria. Y por eso, según las coyunturas políticas, ha definido a Liberación Nacional como su casa o como un cascarón vacío. Rolando Araya tiene uno de los récords nacionales en transfugismo. Ha sido candidato por cuatro partidos diferentes. Liberación Nacional, Alianza Patriótica, Partido Todos y hoy por Costa Rica Justa. En Liberación Nacional, su casa de origen llegó a la máxima aspiración. En el 2002 fue elegido como candidato presidencial. Era el final de la época dura del bipartidismo y encabezar la papeleta del PLN era un tiquete casi seguro a la presidencia de la república. En aquel momento, Rolando tenía, además, amplios contactos internacionales gracias a su cargo como vicepresidente de la Internacional Socialista. Sin embargo, los astros no se le alinearon aquel febrero del 2002 y el carisma de un doctor que sabía contar cuentos por televisión y que repetía costarriqueñismos, le ganó la partida. Rolando Araya perdió la elección en segunda vuelta contra Abel Pacheco de Laspriella, que le ganó la presidencia con el lema de que había llegado la hora del abrazo. En 2007, Costa Rica estaba en estado de completa efervescencia social, dividida prácticamente en dos mitades, entre quienes se oponían a la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y quienes lo apoyaban. En ese momento, Rolando Araya rompió con el Partido Liberación Nacional y dejó la agrupación criticando a los dirigentes verdiblancos por mantener un cascarón vacío. En realidad, ya no hay partido, dijo Rolando en su carta de ruptura. Ya no queda nada del movimiento fundado en 1951. Aquella carta de salida tenía un tono duro, durísimo. Liberación Nacional, cuya bandera estuvo en manos del pueblo por décadas, es ahora el instrumento más importante de la hegemonía oligárquica que ha instaurado el actual gobierno. Para las elecciones del 2010, distintos grupos sociales y políticos en los que participaban dirigentes como Sherman Thomas, Oscar Campos y Mariano Figueres, conformaron Alianza Patriótica y Rolando Araya fue su candidato presidencial. Sin embargo, esa nominación no llegó a las urnas, ya que en enero del 2010, Araya, de Alianza Patriótica, y Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional, abandonaron sus aspiraciones y le dieron su adhesión al candidato del Partido Acción Ciudadana, Otón Solís Fallas. El que crea en Araya, que vote por Otón Solís, dijo Rolando en un discurso cargado de críticas hacia Oscar Arias y hacia la entonces aspirante liberacionista y futura presidenta, Laura Chinchilla. Estamos pidiendo el voto para presidente, para Otón Solís y para diputados y regidores por Alianza Patriótica, del Partido del Corazón. Los meses previos a la elección del 2014, encontraron a Rolando Araya en un nuevo acercamiento al Partido de Liberación Nacional, apoyando a su hermano Johnny como candidato a la presidencia. Sin embargo, otra vez, la política se convirtía en el arte de lo completamente imprevisible. Por primera vez en la historia de Liberación Nacional, un candidato suyo a la presidencia abandonó la pelea antes de llegar a la segunda ronda electoral. Johnny Araya pasará a la historia del país como el primer candidato en renunciar a la contienda electoral en una segunda ronda. Araya anunció esta tarde que no participará en la campaña para disputar la presidencia el próximo 6 de abril contra el candidato opositor del Partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís. Así lo dijo. Hago saber mi decisión de concluir hoy esta campaña por la presidencia de la República. La prudencia aconseja no gastar millones de colones en propaganda, reuniones y movilizaciones. Acatamos las normas constitucionales aplicables, pero me abstendré de cualquier actividad electoral. Pero todas las decepciones se superan y las elecciones del 2018 encontraron a Rolando Araya con un nuevo amor político, la agrupación Todos, que impulsó su candidatura a diputado por San José. No obstante, la adhesión popular volvió a hacerle esquiva y sus aspiraciones para el Congreso se frustraron nuevamente. En 2020, con la llegada de la pandemia, Araya protagonizó una polémica pública por su encendida defensa del dióxido de cloro como defensa contra la COVID-19 y expresó incluso dudas respecto de la efectividad de las vacunas que se comenzarían a aplicar meses después. Al llegar las elecciones internas del Partido de Liberación Nacional este año, aquella divisa a la que en 2007 había calificado como un cascarón vacío, lo volvió a acoger. Rolando apeló a la frase de que solo los ríos no se devuelven y regresó a Liberación a pelear como precandidato presidencial. La gente recibió con alegría que yo regresara al partido. Es cierto, yo me alejé, he tenido diferencias o tuve diferencias con algunos procederes y algunas posiciones, pero ahora el país está en una gran crisis. Estamos en una situación muy difícil y yo empecé a ver desde hace algunos años que el único escenario donde yo podría plantear algunas de las ideas que tengo era el Partido de Liberación Nacional, que era el único terreno donde había tierra fértil para sembrar algunas semillas y poder hacer que esas semillas germinen y poder ayudarle a Costa Rica. Como sabemos, al finalizar el conteo de los votos de la Convención Interna, Rolando perdió contra José María Figueres. Sin embargo, en esa contienda obtuvo el segundo lugar con un 26,3% de las preferencias, resultado que parecía asignarle una cuota interna de poder más que suficiente para negociar con el candidato Figueres Olsen su tan ansiada diputación. Pero las conversaciones terminaron en recriminaciones cruzadas. Incluso el emisario que me mandaron ya en la última instancia, que fue don Jorge Oyer, una persona muy, muy respetable. Yo le tengo aprecio y admiración. Llegó a ofrecerme dinero para compensar los gastos que yo he incluido en la campaña. Y a eso me resultó un poquito que se brincaron acerca en el trato y el respeto que debe existir en estas cosas. O sea, ellos no están admitiendo que José María sacó el 35, 36%, que necesita de todos nosotros y todos estamos dispuestos a ayudarle. Pero no es de una posición de dictador, no es una posición de autócrata. Es decir, aquí yo gané, ganó por muy poquito y en circunstancias bastante cuestionables por haber forzado una convención en medio de la pandemia. Y así, tras romper nuevamente lanzas con los liberacionistas, Rolando Araya encontró en pocos días una nueva casa desde donde aspirar no solo a la curul, sino también a la silla presidencial, el Partido Costa Rica Justa, junto al actual diputado de Corte Conservador, Dragos Dolanesco. El ejercicio de estas biografías no autorizadas, el ejercicio de la memoria, el valor que tiene la memoria y la memoria aplicada al interés público, a la política, recordar, recordar la trayectoria de los que ahora nos prometen el oro y el moro, pero que antes también nos prometieron el oro y el moro desde otras tiendas, desde otros lugares, luego no cumplieron con el moro y tampoco cumplieron con el oro y las expectativas de la gente se van agotando. Entonces, el tema de ejercitar la memoria como un valor periodístico me parece súper valioso. Bill Bimibarra, ¿qué me dice? Yo diría que hay que barrer para adentro en este momento. Estamos disfrutando mucho el ejercicio de la memoria, el oficio de contar las cosas, que es el nuestro, el de los periodistas, evidentemente pasa por ahí y no es un ejercicio que hagamos a menudo, estamos en el tuit, en la limitación de los caracteres, en el hoy y ya. Entonces, nos cuesta mucho hacer esta retrospectiva. Usted sabe que yo no me acordaba de Walter Muñoz avalando al Partido Acción Ciudadana, ha sido un enemigo acérrimo en el ejercicio legislativo del Partido Acción Ciudadana. Pero bueno, hablando de Rolando Araya, es el político por antonomasia, ¿verdad? Rolando Araya ha buscado, tiene esa hambre de poder, lo ha buscado denodadamente, ¿verdad? No tiene ningún problema en saltar de aquí para allá y lo asume, ¿verdad? Además, con esa parcimonio y esa tranquilidad de sus siete décadas, tranquilo y feliz, sin ningún problema. A puro dicho, palmarello. Y gallo viejo con el alamata, ¿verdad? Se ha separado un tanto de la familia, se ha vuelto a reencontrar, ¿verdad? Y ahí está, dando una pelea que no sabemos qué nos va a deparar, pero que evidentemente ha generado una, digamos, un sisma bien manejado, bien disimulado a lo interno del Partido de Liberación Nacional, porque vea usted que Rolando Araya se va, el candidato presidencial hace un acuerdo con Claudio Alpizar, que era el último candidato, y no tiene un acuerdo con Roberto Thompson y con Carlos Ricardo Benavides, los otros aspirantes, pero ellos no dicen nada, ¿verdad? Y están, como que le estamos ayudando, como en lo que podamos, pero eso no es así. Álvaro Murillo, ¿usted cómo ve la biografía no autorizada de la semana? Voy a compartir con los televidentes lo que hablábamos, Ernesto y yo, fuera de cámaras. Si tuviéramos que titularlo en un periódico, sería El Peregrino. Ciertamente, Rolando Araya ha tenido un peregrinaje por los distintos partidos políticos, y tanto que incluso ahora en esta producción lo escuchamos decir, el Partido de Liberación Nacional es el único lugar donde puede germinar la semilla que estoy planteando. Bueno, un mes después se presenta con este programa, con este partido que se llama Costa Rica Justa, con un político como Dragos Donalescu, que no lo conocía antes, nunca lo había visto en su vida, y dentro de esta figura de los partidos que se han llamado, partidos taxi, o como se llame, bueno, esto es un partido ciertamente lleno de partes, lleno de partes y de colores, y es lo que está planteando. Hay un personaje secundario que debería aparecer, y en ocasión de hoy, es Ana Lupita Mora, su candidata a la vicepresidenta, a la vicepresidencia de la República, que es una periodista. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella un par de años en periodismo escrito, una reportera de la sección política, nunca una figura política, como lo es ahora a raíz de la noticia que conocimos hoy con la salida del presidente Luis Antonio Sobrado, cuya carrera va en paralelo con la de Rolando Araya. La primera elección que vivió Sobrado como magistrado fue la elección en la que nos fuimos a segunda ronda, la primera vez en el país, y el candidato presidencial Rolando Araya. La primera vez, la primera elección en donde Sobrado fue presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, no fue una elección, era el referendo del TLC, en donde Rolando Araya ocupó un papel de un liderazgo importante en el movimiento opositor al Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues hay unas coincidencias a lo largo de las últimas dos décadas entre estos dos personajes. Gustavo, algo desde el punto de vista politológico. Adelante. Desde el punto de vista de ciencias políticas, es fundamental tomar en cuenta los antecedentes. Es un poco la lectura desde donde uno puede ver, no solamente lo que se conoce como las condiciones objetivas o materiales, que son aquellas que están dadas por la historia, que son plausibles, que se pueden corroborar, sino todo lo que son los elementos de carácter, se le conoce como los carácter subjetivo, digamos, de las personas. Y en este caso, hay cuatro hechos que a mí me llaman poderosamente la atención. Primero, efectivamente, un Rolando Araya que se opone al TLC, que, digamos, corresponde a un PLN que se había distanciado del PLN ortodoxo de socialdemócrata. Don Rolando Araya, una figura importantísima a nivel de la internacional socialista, a nivel de mundial, un líder mundial en ese caso, líder de Alianza Patriótica, junto con otros renegados, por decirlo así, de la política tradicional y de la política partidaria del bipartidismo. Y eso queda corroborado con Alianza Patriótica. De nuevo, algo que señalaba Vilma, se le nota, digamos, la vocación de poder, la búsqueda del poder con el partido Todos por San José. No queda ahí, digamos, su escalada no llega hasta ahí. Y tiene un elemento más, y es que se devuelve al Partido de Liberación Nacional, aproximadamente creo que fue a 2017, según lo que decía la bibliografía. Y empieza uno a pensar, este no es un político, no solamente es, digamos, no es la epítome del político tradicional, pero sí bien es cierto, es un político con todas las letras. Es un político que conoce el campo. La lectura que hacíamos también fuera de cámaras con Ernesto, ese político que tiene la lectura de dónde estoy ubicado y dónde están ubicados el resto. Entonces, cuando don Rolando dice, no, no, yo no tengo posiciones ratoniles con mis declaraciones, con el hecho de que doña Lupita se haya postulado o la que tenga que postularla a la vicepresidencia. No, no, nadie las está calificando, pero que efectivamente sabía lo que estaba haciendo. No quiero decir que sea ratonil o que sea conspiranoico, no, pero que sabía lo que estaba haciendo, lo sabía. No estamos hablando de un político que empezó hace dos años, ni hace diez, ni hace veinte. Estamos hablando de una persona que se ha curtido en la política y alguien que tiene cercanía con su vicepresidenta, a quien reconoce conocerla desde décadas de cariño y amistad. Entonces, esto no son 24 horas sabiendo que podía asestarle un golpe importante al Tribunal Supremo de Elecciones. En política, Gustavo, parece que se cumple el refrán popular que el más lento despluma una avestruz a la carrera. Hay un fenómeno político propiciado con cálculo o no, pero establecido, conocido, previsto, que acaba de tener un impacto en la vida institucional de Costa Rica tremendo. Un hecho político que acaba de atropellar con la violencia de un tráiler al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, y esto, Ernesto, y compañeras que nos están allá en sus casas y en los diferentes lugares escuchándonos. Algo que es importante en esto desde el punto de vista político es que no necesariamente hoy en la política actual tiene que haber una confabulación, tiene que haber una orquestación para que haya un común denominador de intereses. Tenemos ya un antecedente de un anterior candidato que asesora un sindicato en el Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos a un dirigente sindical que asesora a ese mismo sindicato en el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya sabíamos que el Tribunal Supremo de Elecciones era un espacio en el que desde el punto de vista político-electoral y desde el punto de vista sindical era un espacio, digamos, de interés, nunca como antes. Y yo no estoy diciendo que esto sea un complot, pero sí estoy diciendo que hay una conjunción de intereses. Y este otro es un elemento más. El tema de don Luis Antonio Sobrado, de su vínculo cercano con doña Ana Lupita, es un tema, digamos, no es casual. El tema electoral, ¿verdad? Se suma a una serie de intereses dispersos cuya sumatoria precisamente provoca lo que hoy vimos. Entonces esto no tiene que ser que, claro, esto es como pasó en el 2018, en donde la suma de algunos elementos que probablemente estaban dispersos y que no correspondían a una estrategia, coincidieron para la formulación de lo que finalmente fue el resultado electoral. Eso hay que tenerlo mucho en consideración porque esa es la lectura de contexto que tenemos que hacer en la política costarricense actual y de la que está sucediendo también a nivel internacional.